La primera, hablo sustentable del país, hecha acá en Concordia, en este predio que administra la CODESAL, con el apoyo del gobierno de la provincia, de la municipalidad de Concordia, pero fundamentalmente también con la participación del sector privado. Hay una organización no bonamental que se llama TACMA, que viene trabajando en esto en toda Latinoamérica. También está a luz y le verá, clave, nuestra organización aquí de Concordia. Y obviamente la empresa Direct TV confluyeron para este proyecto tan importante para que entendamos lo que significa el cuidado de la naturaleza, lo que significa el ambiente, lo que significa la educación ambiental, la concientización. Y bueno, esta primera aula va a permitir que conozcamos mejor las razones por las cuales tenemos que preservar nuestro medio ambiente. Tenemos el derecho a un ambiente sano, pero fundamentalmente por qué tenemos que darle la posibilidad a las generaciones futuras que también gocen de un ambiente sano. Y esto creo que la educación es fundamental, es clave. Así que bueno, como lo decía recién cuando dijimos una palabra, es importante que esto se transforme en una reserva natural y obviamente sea el puntapié inicial para que, digamos, progresivamente se pueda ir transformando en una institución educativa que genere la concientización a través de aulas sustentables, obviamente educación ambiental sustentable. Así que bueno, muy contento, obviamente por ser de Concordia, de estar aquí y que Concordia sea la que tiene la primera aula sustentable del país. Bueno, y te escuchaba brindándole apoyo desde tu lugar como funcionario público también. Sí, sí, nosotros de la Cámara de Diputados lo hemos acompañado desde el principio de este proyecto, hemos declarado el interés de la Cámara y lo seguiremos haciendo porque creo que más allá de ser de Concordia, pertenecemos a una institución que tiene una inserción provincial obligatoria y necesaria y nuestro rol de funcionario público es acompañar este tipo de gestiones y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que emprendimientos como este tengan una consolidación y que obviamente tengan un futuro que nos permita a las generaciones futuras, como decía también, dejarles un ambiente sano.